Hola amigas y amigos, soy Julio García Canepa y junto a Fabiola Russo en la Coordinación Técnica y Sonido les damos la bienvenida en nuestro programa Espacio Jazz, aquí en Radio Damus, en su séptima temporada. Entre las grandes cantantes populares de los Estados Unidos figura Norma de Loris Ekström quien saltó a la fama y el reconocimiento con el nombre artístico de Peggy Lee aunque también utilizó a veces aunque mucho menos el seudónimo de Susan Melton no sólo fue cantante sino además compositora y actriz vivió entre 1920 y 2002 y su carrera abarcó nada menos que 60 años Peggy Lee era una rubia muy bella y elegante y su carrera comenzó como vocalista de la orquesta de Benny Goodman permaneciendo en ella dos años al casarse con el guitarrista de la orquesta Dave Barber su actividad se multiplicó y comenzó un ascenso que no se detuvo hasta el punto que desde Duke Ellington hasta Louis Armstrong pasando por muchos más entre ellos Ella Fitzgerald la consideraron su cantante favorita Peggy Lee grabó numerosos temas y varios muy exitosos como Fever, entre las orquestas con las que trabajó además de la de Gutman figuró la del famoso director y arreglador Nelson Riddle precisamente con esta orquesta escucharemos a Peggy Lee en los temas no tenemos fin y justo a tiempo este último un preferido de infinidad de cantantes duración 4 minutos 58 segundos 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 Segнуться Segundos 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 Tercer Segundos Estos Segundos Segundos And if we owe the grocer, though we have fun Tax collectors getting closer, still we have fun There's nothing surer, the rich get rich and the poor get poorer In the meantime, in between time, ain't we got fun Don't we have fun? Still we have fun Even if we owe the grocer, don't we have fun? Tax collectors getting closer, mmm, what fun There's nothing surer, the rich get rich and the poor get poorer In the meantime, in between time, don't we have fun? It's a pause Espacio Jazz Just in time I found you just in time Before you came, my time Was running low I was lost, the losing dice were tossed My bridges all were crossed, nowhere to go Now you're here, and now I know Just where I'm going, no more doubt or fear I found my way, for love came just in time You found me just in time And changed my lonely life That lovely day And changed my lonely life Just in time, I was lost, the lost, the loss came, no more doubt it But I found my lonely life And that's what I was in time I found my lonely life And that's what I found. See you next time I found my lonely life And that's what I found The lonely life ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cantante Peggy Lee, junto a la orquesta de Nelson Riegel, ha interpretado No tenemos fin y justo a tiempo. Hacia 1930, el guitarrista Django Reinhardt, líder del quinteto del Hot Club de Francia, popularizó la expresión jazz gitano o jazz manouche, con marcado ritmo de swing e instrumentos de cuerdas, que fue adaptado por varios músicos franceses y de otros países, incluso entre nosotros, a través de Oscar Alemán, Hernán Oliva y el grupo Swing 39. Mientras tanto, en París, un instrumento que no tenía relación alguna con el jazz, pero sí con el espíritu francés, hizo su aparición en el ámbito del jazz gitano. Ese instrumento, el acordeón, alcanzó así un papel protagónico junto a las cuerdas e importantes acordeonistas se plegaron al estilo. Entre ellos menciono a dos, Tony Murena y Gus Wiesel, a quienes escucharemos por separado, cada uno con sus propios grupos. Primero será Murena Edson Ensamble en Swing Gitano, y luego Wiesel Edson Orchester en el famoso Tengo Ritmo. Duración 5 minutos 16 segundos. Murena Edson Ensamble en Swing 40 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 Gracias por ver el video. 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 Espacio , y... ... ... y... ... 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 ¡Gracias! 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 Espacio Jazz ¡Gracias! 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 Cerrando Espacio Jazz hemos escuchado al pianista Sonny Clark junto a sus músicos empaboneándose genialmente y Noche Profunda Julio García Canepa Julio García Canepa Julio García Canepa en la Selección Musical y Comentarios y Fabiola Ruso en la Coordinación Técnica y Sonido les agradecen la presencia y los esperan el próximo jueves a las 20 horas para un nuevo encuentro con Espacio Jazz aquí en Radio Damos les recordamos que nuestro programa se repite los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5 de la tarde ¡Gracias! Creamos mundos sonoros y te invitamos a habitarlos Radio Damos La Radio del Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes La música desde adentro Todas las músicas Entrevistas Agenda institucional Reflexiones y debates Radio Damos La Radio del Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes El Damos El Damos es una obra polifónica a cuatro voces docentes, no docentes, estudiantes y graduados Radio Damos La Radio del Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes La Radio del Departamento de Artes Musicales La Radio del Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes Musicales La Radio del Departamento de Artes Musicales